Hola chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo video al canal En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Royale Antes de nada, daos las gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal de TikTok Hemos llegado a los 2000 seguidores en menos de 3 meses Así que estoy muy contento, muchas gracias Estamos haciendo directo los jugandos con subs, también los estamos retransmitiendo a través de TikTok Así que os recomiendo que os paséis por mi TikTok para ver los mejores clips de las muertes de los jugandos con subs Tenemos la chaqueta amarilla La nueva skin Asaltante automovilista Hombre, las alas manan mucho Ah, con mascarilla y sin mascarilla Está bien, el tema del COVID Oro desgastado Hombre, este ha hecho mola Tenemos ahora gente del caos 1500 PAOS Guadaña del caos Guadaña del caos Guadaña del caos Goteo negro Después tenemos Draco Después tenemos Draco lazado Después tenemos Draco lazado Y la skin de oro Oro Juraría que antes se llamaba de otra forma esta skin Dejadme en los comentarios Como se llamaba esta skin antes Túnica radiante Pues ya está Y después tenemos operaciones especiales snorkeales 1200 PAOS Mi baile preferido Purpurina Me encanta este baile Me encanta este baile Me encanta este baile Me encanta este baile Oth bateadora Oth bateadora Artillera del bruto Aullido Aullido Puntuación Y hojas de manta Y manta negra Recordad también que tenemos un sorteo en el canal Tenéis los datos en la pestaña de comunidad Así que pasas por la pestaña de comunidad Y si tenéis alguna duda escribidlo por los comentarios Recordad apoyando como creador Fox barra Baja Mark Y en la descripción tenéis el listado con mis 12 islas Que por cierto Una de ellas ha tenido 20.000 visitas en el último mes Así que espero que Sigáis yendo a la isla de los Runers vs Snipers Pero bueno En el listado tenéis más islas Por si queréis pasaros Hay 12 Y está en la descripción Muchas gracias y hasta el próximo vídeo